Si tuviera que vivir sin tus caricias Habrá melancolía Yo sé que habrá dolor Al fin del mundo yo te seguiría No puedo estar sin tu calor Pues sin ti no sé quién soy Jamás podré dejar tu amor No dudes nunca por favor Bésame, te amaré No sabe llenar tu espacio Nada cambiará mi amor por ti Siempre sentirás que yo te amo No quiero que te vayas Te quiero así cada mañana Nada cambiará mi amor por ti Siempre sentirás que yo te amo No puedo ver sin ver tus ojos Nada cambiará mi amor por ti Solo con mirarte fue tan fácil Abrir así mi corazón Fue tan natural Solo con besarte fue imposible No dejarte de pensar No dejarte de pensar Te quiero cada día más Jamás podré dejar tu amor No dudes nunca por favor Bésame, te amaré Bésame, te amaré No sabré llenar tu espacio Nada cambiará mi amor por ti Siempre sentirás que yo te amo No quiero que te vayas No quiero que te vayas Te quiero así cada mañana Nada cambiará mi amor por ti Siempre sentirás que yo te amo No puedo ver sin ver tus ojos Nada cambiará mi amor por ti Nada cambiará mi amor por ti No quiero que te vayas Hasta que te vayas ¡No quiero que te vayas! ¿Tienes que te vayas? Y no quiero que te vayas Todavía姓, te amaré No quiero que te vayas No puedo ver sin ver tus ojos Nada cambiará mi amor por ti Gracias por ver el video.